Buenos días, bienvenidos al canal. Hace un día muy tranquilo, parece que ha llovido esta noche, dan lluvia hoy. Vamos a hablar de comer a los animales. Tengo aquí unas hierbas que cogí ayer para los conejos. Nada, creo que hoy vamos a dedicarle el día a actividades de interior. Siempre hay algo de trabajo en el ordenador que hacer y hay algunas cosas que me apetece hacer hoy dentro, así que nos acompañáis. ¡Suscríbete al canal! El otro día llamamos a nuestro amigo Antonio y nos dijo que la razón por la que la hembra no está receptiva, lo más probable es porque sean demasiado jóvenes. No nos ha dicho la edad que tienen, pero realmente por el tamaño, yo diría que él tiene unos tres meses y ella quizá cuatro. Y creo que conviene esperar a que ella tenga cinco o seis meses, con lo cual vamos a esperar un mes más antes de volver a ponerles juntos, dejar que crezcan. Ya llegará el momento. Ya hemos dado de comer a los animales y vamos a ponernos a hacer cosas dentro de casa. Vamos a hacer la comida porque queremos comer algo hoy que tarda unas cuantas horas en hacerse. Y he pensado quizá teñir un jersey que tejí el invierno pasado. Pero bueno, antes de ponernos con todo eso, quería hablaros un poco sobre nuestro curso online de faenado de aves que lanzamos la semana pasada. Y ahora mismo podéis usar el código de descuento faenado para obtener un 20% de descuento en el curso, que termina el 18 de diciembre, este domingo. Si estabas pensando en comprarlo para ti o quizá regalarlo para estas navidades, te recomiendo que lo hagas antes del domingo. Pero por hablar un poco más del curso, hice unos cuantos vídeos hace un mes sobre todo el tema de la soberanía alimentaria y de mi punto de vista sobre todo este tema de consumir carne o no. Y bueno, los dejaré en la descripción de este vídeo por si os interesa y los queréis ver. Pero bueno, este curso está dirigido a las personas que quieren vivir una vida un poco más autosuficiente. Que en mi opinión, si consumes carne, saber hacer el faenado de aves es un conocimiento básico y muy importante para una vida más autosuficiente. Obviamente este conocimiento durante miles de años se ha pasado de generación en generación. Y no sé, en las últimas generaciones es algo como que no ha ocurrido. Nosotras, por ejemplo, no aprendimos a hacer esto de nuestros abuelos, hemos tenido que aprender nosotras por nuestra cuenta. Y realmente un curso como este nos habría venido muy bien hace 8 años cuando empezamos a hacerlo. La verdad es que le hemos dedicado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. Estamos orgullosas de este curso y ya mucha gente ha empezado a verlo y a aprender de él. Y nos están diciendo cosas muy bonitas sobre el curso, que bueno, nos hace... Es una satisfacción saber que hay gente al otro lado disfrutando de nuestro trabajo. Eso, aunque sepas hacer el faenado de aves, creo que este curso te puede ser útil porque hemos incluido un montón de información. No solo del faenado en sí, sino de diferentes técnicas y cosas que se pueden hacer diferentes para que... Bueno, para que la experiencia sea mejor o para que el producto final sepa mejor. Entonces, bueno, te recomiendo que le eches un vistazo. Puedes ver en nuestra página web todo el currículum. Los que ya habéis comprado el curso y los que lo habéis estado haciendo os lo agradecemos un montón. Y eso, si estás pensando comprar el curso, ahora es tu momento porque tienes un 20% de descuento con el código de descuento faenado. Y tienes toda la información en la descripción de este vídeo y en nuestra página web. Vamos a hacer la comida. En invierno toda comida empieza poniendo leña en el fuego. Para comer hoy vamos a hacer pato con gallo. Tenemos estas dos hermosas muslo y contrabuslo de pato. Estas son de un pato que procesamos el año pasado, que hemos criado aquí. Bueno, voy a hacer pato confitado más o menos porque esta es la grasa que voy a usar, que no es mucha. Con lo cual vamos a usar esta grasa, que es grasa de pato. Vamos a usar aceite de oliva. Voy a usar un poco de caldo de huesos que tengo en el frigorífico que hice ayer. También vamos a usar un poco de ajo. Esto es ajo que cosechamos de la huerta la primavera pasada. Y un poco de salvia que he cosechado de la huerta esta mañana. Tenemos a este recipiente que es de hierro fundido. Y normalmente para hacer pato confitado o cualquier tipo de carne confitada, hice un vídeo hace unos años, que lo dejaré en la descripción para que lo veáis, se cocina la carne sumergida en grasa solo. Pero también se puede combinar grasa y caldo. Nosotros vamos a añadir un poco de caldo hoy. Y se podría aún llamar pato confitado, pero no sería exactamente confitado. Pero bueno, vamos a empezar poniendo un poco de ajo en el fondo de nuestro recipiente. Empezaremos por pelar los ajos. A nosotras nos gusta con una cantidad generosa de ajos, porque el ajo luego después de haber estado haciéndose con el pato adquiere un sabor delicioso, que luego puedes usar para untar en pan o puedes añadirlo a una salsa para comer con el propio pato. Siempre ponemos un montón de ajo en el pato. Tenemos nuestro ajo pelado. Vamos a poner un poco en el fondo de nuestro recipiente. Vamos a poner un poco de salvia también. Y ahora vamos a poner nuestro pato. Este pato lleva en el frigorífico con un poco de sal y pimienta dos o tres días, lo cual ha hecho que se seque un poco. Vamos a ver que nos quepan bien. Vamos a poner el resto de ajo. Un poco más de salvia, porque no, le va a dar un sabor muy rico. Bien, y ahora le vamos a poner el caldo y la grasa. Este es el caldo. Mirad qué gelatinoso está. Eso es que es un buen caldo que tiene bien de colágeno. Y le vamos a poner la grasa también. Esta grasa está del frigorífico, con lo cual está solidificada. Voy a sacar las cucharadas. Otra grasa que podríais usar es aceite de oliva. Pero tened en cuenta que la grasa que uses le va a aportar sabor a la carne, con lo cual quieres usar una grasa que te guste el sabor. Podrías usar aceite de oliva o ghee, que es mantequilla clarificada. Podrías usar mantequilla tal cual, manteca de cerdo. A mí me gusta usar siempre, por lo menos, algo de grasa de pato. Y ahora todo esto se va a fundir bien, porque el pato confitado se cocina durante bastante tiempo a fuego lento. Estará encima de la cocina por lo menos 3 o 4 horas, depende de la temperatura. Y le vamos a poner un poquito de aceite de oliva, porque, ¿por qué no? Bien, vamos a ponerlo en la cocina. Tenemos leña en el fuego. No sé decir a qué temperatura está esto, pero digamos que a unos 180 grados más o menos quieres hacerlo. Se podría hacer en el horno también, pero yo lo suelo hacer aquí o en el horno y va muy bien. Con lo cual, de momento lo voy a poner aquí hasta que empiece a hervir y luego quizá lo movamos hacia acá, pero va a estar aquí unas 3 o 4 horas. Mientras se hace el pato y para aprovechar el calor de la estufa, que en invierno siempre se nos ocurren cosas que hacer para aprovechar el calor de la estufa, voy a teñir el cardigan, como os he dicho. Este es el cardigan que tejí el invierno pasado. Como veis es blanco, tiene algunas manchas que ya no se quitan y eso, que se nos da fatal llevar blanco. Así que lo voy a teñir y he decidido teñirlo de color rosa. El rosa lo conseguimos con cochinilla. Esto es cochinilla. A ver que os enseño. La cochinilla es un insecto que se cría en la planta de los higos chumbos, en las tuneras, y se cría mucho en las Islas Canarias y se cosechan los insectos y hacen un color carmín muy bonito. De hecho, se ha usado durante muchos años para hacer pintalabios, tintes, obviamente. Incluso se usa como colorante alimenticio en la industria alimentaria. Pero bueno, aquí tengo un poco de baño de tinte de cochinilla que hice el año pasado. Creo que tiene suficiente color como para teñir el cardigan este, aunque podría hervir un poco más y hacer más color. Pero bueno, el primer paso para teñir una prenda es mordentar la prenda y usas un mordiente. El año pasado hice un vídeo sobre cómo teñí el cardigan que tejimos juntos. Ahí podéis ver un poco más en detalle. El mordiente que voy a usar para teñir lana, que se suele usar para teñir fibras proteicas, como la lana y la seda, es alumbre. Esto es alumbre. Suele venir en cristalitos. Te lo pueden triturar, obviamente, para que sea polvo, pero aquí tenemos bastante sin triturar. Últimamente se ha usado mucho para hacer desodorantes. Y también vamos a usar cremor tártaro. El cremor tártaro es un ácido que sale del proceso de fermentación del vino. Con lo cual, también es un producto, digamos, natural. Tengo aquí mi hoja de instrucciones. Esto nos lo dieron cuando hice el curso de iniciación a tintes naturales con Atelier Aletella. Os dejaré en la descripción los detalles por si os interesa hacer un curso con ellas. Ellas hacen cursos presenciales en Madrid y la verdad es que los recomiendo un montón porque aprendí muchísimo. Y tienen el curso de iniciación, tienen el curso de tintes rojos, azules, granada, un montón de cosas. Y me encantaría hacer otro curso, pero bueno, de momento, con ese único curso que hice, me siento cómoda como para teñir mi cardigan. Voy a pesarlo y a pesar el mordiente y lo vamos a mordentar. He pesado el cardigan. Ahora vamos a pesar cuánto mordiente necesito. Ya tengo aquí pesado mi mordiente y lo que voy a hacer ahora es poner esto en agua, dejar que se diluya y luego ya introduciré el cardigan. Va a estar como a 80 grados el agua durante una hora y entonces ya lo podremos poner en color. ¿Ve a comer? ¿Ve a comer? ¿Ve a comer? Estas son todas las cochinillas que he hervido las últimas veces que he hecho color, pero siempre las guardo en el mismo recipiente donde guardo el baño de color para que, bueno, para ir aprovechando. Pero miradles ahí. Ha llegado el momento de la verdad. Vamos a meter el jersey. Bueno, el cardigan. ¿Qué puedes? Para adentro. Ya no hay vuelta atrás, menina. No. Y ahora el jersey va a estar aquí hirviendo, casi hirviendo durante una hora más o menos. Y el pato está aquí en la esquina, veréis. Esto ya está listo. Veis aquí como se ha separado la carne del hueso. Así es como suelo ver yo que está listo el pato confitado. Este también. Ahora ya podemos proceder a ponerlo en una sartén bien caliente para que se ponga crujiente la piel. Vamos a hacer una ensalada, un poco de arroz. Va a estar buenísimo. Vamos a hacer una ensalada para comer con el pato. Esta ensalada creo que es nuestra favorita y esta época del año la hacemos, bueno, casi todos los días. Vamos, mínimo, una vez a la semana. Y es una ensalada de granada. El ingrediente principal es la granada. Nos gusta mucho con un poco de hinojo. Estos son hinojos de la huerta que no salen así chiquititos, pero los cortamos bien finitos y están buenísimos. Estas granadas son de nuestros árboles que las cosechamos para, no sé, un mes, un par de semanas. Como veis, la piel se ha secado bastante, pero veréis que las perlitas de dentro siguen súper frescas y nos gusta mucho ponerle un poco de cebolla y vamos a hacer un aliño con miel, mostaza, limón, vinagre, aceite. Es súper simple, a veces ni siquiera le ponemos el hinojo, a veces no le ponemos ni cebolla y es solo granada con el aliño este y os digo que está increíble. Voy a pelar las granadas que siempre se tarda un poco pero merece la pena. Siempre nos dan consejos de que se pueden pelar las granadas de otra manera, cortándolas por la mitad y dándoles con un palo. A mí realmente me gusta que las perlitas estén lo más intactas posible así que esas, esa manera no me gusta mucho. Yo prefiero sacarlas así poco a poco con los dedos y sí, tardas más, pero mira, no tengo prisa y no quiero vivir la vida con prisa y haciendo esto pues me entretengo. Mirad qué color, ¿eh? Qué bonitas. Vale, ya creo que tenemos suficientes granadas aquí. Ahora vamos a cortar los hinojos. Vale, vamos a cortar los hinojos ahora. Los cortamos bien finitos, veréis. Lo más finito que puedas. ¿Ve? Y ahora la cebolla que la vamos a cortar también igual de finita y nosotras guardamos todas las pieles de cebolla porque luego las usamos para teñir. La cebolla amarilla o dorada hace un color dorado muy bonito y la cebolla así roja hace un color morado o así como rosa muy bonito. Y en esta misma receta con todas las pieles de granada también las guardamos todas para teñir porque la piel de granada hace un color ocre muy bonito. Con esta receta puedes teñir varios colores. Y listo. Ahora vamos a hacer el aliño. Para hacer el aliño quieres un tarro del volumen que bueno bastante más volumen de lo que vayas a hacer de aliño pero este aliño como tiene tanto vinagre dura bastante tiempo y nosotras solemos hacer bastante más de lo que necesitamos en el momento y lo usamos vamos dura meses. Nosotras no usamos medidas lo hacemos a ojo y a sabor pero bueno empezaremos con una buena cucharada de miel esto es miel de nuestras abejas que pone aquí que es de 2019 ya nos estamos quedando sin miel nuestra y nuestras colmenas no acaban de prosperar a ver si algún día se nos dan mejor pero bueno como así de miel vamos a poner mostaza a la antigua que es mostaza que se ven las semillitas esta mostaza creo que la conservan en vinagre pero se puede hacer casera fermentando semillas de mostaza que es lo que vamos a hacer cuando nos quedemos sin pero de momento nos queda un poco en este tarro un par de cucharaditas de eso podrías usar un poco de mostaza Dijon también si quisieras pero hoy no me apetece vamos a poner el zumo de un limón a veces no le ponemos limón y le ponemos solo vinagre pero el limón le da un toque muy rico a veces le ponemos la ralladura de limón que también le da un sabor bueno pero bueno hoy no me apetece y le vamos a poner un poquito de vinagre porque no del vinagre este de sidra de manzana que hicimos que visteis en un vídeo anterior un poquito porque no y una medida que sí que suelo seguir es que le pongo más o menos partes iguales de vinagre y aceite o sea que ahora le pondremos aceite hasta que haya más o menos igual que la cantidad de vinagre y limón más o menos si le ponemos un poquito más de vinagre que tal y a esto le podrías poner un poco de sal un poco de pimienta pero bueno lo puedes lo puedes modificar como quieras y ahora para que esto se mezcle todo bien hay que agitar bastante vale ya lo he agitado bastante como veis se ha disuelto toda la miel vamos a probarlo un poco más de vinagre y listo vamos a ponerlo en la ensalada vale vamos a poner el pato en la sartén esta para que se ponga en crujiente la piel bien y el caldito de aquí voy a intentar separarlo de la grasa para poder usarlo para hacer una salsa el pato obviamente ya está caliente porque lo acabamos de cocinar ya está cocinado o sea que solo estamos buscando eso poner bien crujiente la piel le vamos a dar un poco por el otro lado también no hay que cocinarlo demasiado y nada esto es lo que vamos a comer pato confitado con ensalada de granada e hinojo os puedo decir que esto es un perfecto plato navideño tiene pinta como de navidad y nosotras vamos a hacer algo muy similar para estas navidades podrías comerlo con un poco de arroz champiñones quizá pero bueno hoy lo vamos a comer así tal cual parece un plato de restaurante ay se me olvidaba esto es el caldo que ha salido de hacer el pato confitado que está debajo de toda la grasa con los ajos confitados que mirad que pinta esto es lo que podéis usar para una buena salsa vale ya hemos terminado de teñir el cardigan y os lo voy a enseñar me he puesto aquí al lado de la bugambilia porque me parece que pegan en color veréis que os parece la verdad es que me he quedado muy contenta con el color yo creo que lo que me pasa con este cardigan es que no me gusta mucho la forma que tiene pero realmente con todo lo que tejes tú siempre tiene algo que si el cuello no es como querías que si es un poco corto que si es un poco pequeño pero lo que hemos hecho hoy que era cambiar el color me ha gustado y creo que ahora me lo pondré más espero que hayáis disfrutado de este vídeo y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima